...y los restauradores que se encargan del estudio de todos estos materiales. Entonces lo que ustedes van a ver aquí es una construcción de 1325 a 1521, que es después de Cristo, que es este periodo contemporáneo con los mexicas, y vamos a seguir en la misma temporalidad que la del dador del agua, que es de los 800 a.C. Estamos cambiándolo un poquito de temporalidad, pero eso se debe a la variedad y a la constante ocupación que tuvo el sitio para ese momento. Entonces, por eso estamos cambiando un poquito de fechas, pero es importante que vean la relación con los grandes asentamientos y con las grandes culturas que han desarrollado en el territorio mexicano y de Morelos. Porque la mayoría que son de Morelos, Morelos tiene un patrimonio arqueológico y arquitectónico muy importante, desde el periodo del Meca hasta la época actual, en la Reforma, Independencia, etc. Entonces es importante que veamos que Morelos tiene un gran patrimonio que conocer. Entonces aquí, en Chalcachingo, pues se trata de ver esa variedad que existe en la ocupación de la zona. ¿Podemos subir? Ay, no. Gracias. 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 Gracias.